Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Nos corresponde ahora presentar el informe sobre el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. La que sigue está. Gracias, señor presidente. Hasta el 9 de noviembre, el cierre de este mes pasado. Hay 165 módulos instalados y a la fecha se han regularizado un millón ochocientos setenta y cuatro mil trescientos treinta y ocho vehículos. Y recordar que el programa, esta fase concluiría el treinta y uno de diciembre. Están participando los estados que aquí se ven en la lámina. La que sigue. Aquí están los avances del programa por cada una de las entidades participantes. En el caso de Baja California, son setecientos ochenta y tres millones, setecientos ochenta y tres millones doscientos treinta mil pesos. Lo que se ha aquí conjuntado de recursos precisamente obtenidos de este programa que significan en total en el país. Cuatro mil seiscientos ochenta y cinco millones de pesos que se ha obtenido estos recursos por la regularización de los vehículos de procedencia extranjera. Y de acuerdo a la instrucción del señor presidente, estos recursos van a dar a la pavimentación de las calles en los municipios. Tres estrados son los que concentran más del cincuenta por ciento de estos vehículos. Enseguida vemos los metros cuadrados de pavimentación por estado que se llevan a la fecha. Este programa ha hecho posible la repavimentación de tres millones doscientos cincuenta mil quinientos sesenta y tres metros cuadrados de avenidas en los estados participantes que se encontraban en malas condiciones. Seguida las gráficas de la pavimentación, ejemplos en algunos municipios. Y pues aquí también la buena nueva es una solicitud que han estado haciendo propietarios de vehículos de procedencia extranjera. Que aquí en Baja California le solicitaron al señor presidente la regularización de diversas unidades con número de serie que inician con letra y que no habíamos estado realizando. Entonces, por qué provienen, por qué inician con letra y no con número, como vienen de Estados Unidos o de Canadá, porque provienen de Europa o de Asia. Entonces, buscamos el cómo sí podríamos proceder a la regularización de miles de vehículos que han estado solicitando acá en la frontera. Entonces, derivado de esta petición, se implementará la regularización de este tipo de vehículos. A partir del primero de diciembre se incorporarán al decreto existente de los vehículos que ya se encuentran en termitorio mexicano, cuyos propietarios demuestren que fueron comercializados o importados en Estados Unidos o Canadá. Entonces, igual que el procedimiento que se ha venido siguiendo, podrán solicitar la cita para la revisión, pagar los dos mil quinientos pesos por vehículo y posterior regularización en los dieciséis estados activos del programa. Es muy importante señalar para nosotros como requisito que se verificará que no cuenten con un reporte de robo, esto en base a las datos internacionales con los que se tiene convenio. Sería cuanto, señor presidente, y cumplirá su instrucción.